El programa Peso por Peso es una inversión y no un gasto, expresó John Swanson Moreno al firmar el convenio de colaboración con las instituciones que serán beneficiadas con recursos económicos por parte del gobierno del estado. El director general del DIF Sonora invitó a seguir la dinámica del gobernador Guillermo Padrés Elías y no quedarse cruzado de brazos, sino trabajar en equipo. Pues con la buena noticia que ese dinero lo estamos haciendo rendir un poco más para apoyar a más instituciones. El año pasado alcanzamos una cantidad récord de 176 instituciones, apoyarlas con el programa Peso por Peso y en este año 220 instituciones. Entonces, afortunadamente hay mucha gente buena, mucha gente de buenas intenciones, de buen corazón y de buenas acciones también, no nada más intenciones, que están trabajando en estas instituciones de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada. Muy comprometidos en trabajar en rubros muy distintos en la comunidad, desde personas atienden personas con discapacidad, personas que atienden para darles alimento o ropa, o atención a niños quemados, atención a adolescentes con adicciones, atención a viudas. Bueno, hay una cantidad importantísima de actividades que se cubren, que la verdad el gobierno solo no podría cubrir todas las necesidades como se está cubriendo en equipo ahorita, tanto gobierno con los organismos de la sociedad civil. En equipo estamos, la verdad, multiplicando el resultado. De igual forma, culminó a las instituciones de asistencia privada a concluir los trámites que tengan pendientes, así como a cubrir los requisitos necesarios, con el fin de que la funcionalidad del programa sea correcta y a confiar en que la designación de recursos para este año se realizó pensando en ayudar a un mayor número de personas. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.